Según el último reporte de la Alcaldía de Montería, la positividad en pruebas diagnósticas de COVID-19 se mantiene en 8.95%. Es de recordar que desde hace varias semanas la ciudad viene experimentando una tendencia a la baja en este indicador, al punto de ubicarse en un solo dígito, hecho que fue resaltado por el alcalde Carlos Ordoscoite. Para las autoridades sanitarias es indispensable que este porcentaje continúe disminuyendo, debido a que influyen los niveles de ocupación de unidades de cuidado intensivo. A corte del pasado 4 de agosto, las unidades de cuidado intensivo en la ciudad se encontraban ocupadas en un 61.67%. Para el caso de esta misma área, pero destinada a la atención exclusiva de pacientes con COVID-19, el reporte indica que el 56.40% está siendo utilizado.